Pedazo de fin de semana deportivo el que nos viene en Talavera Porque tenemos Tala Jara, la media maratón, viene Vicente del Bosque Y entre otras cosas compite el bueno de Fernando Alarza en Barcelona Todo ello además con el Talavera de la Reina de Fran Sánchez Que quiere seguir ganando para seguir arriba en la clasificación general Y quien quiere buscar la primera victoria es el Talavera Fútbol Sala de Carlitos Martínez de Álvaro Fernández Mañana cita en el primero de mayo, 6 de la tarde, frente a Cuellar Cojalba Una cita en la que hay que ganar sí o sí, no cabe otra Y además entre este fin de semana y el lunes vuelven las ligas locales Ya no solo el fútbol, porque también entra a participar el Fútbol Sala Te comento horarios enseguida en el informativo ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a este informativo del viernes 5 de octubre aquí en la Grada TV Pues esto que ven en pantalla son los horarios de la tercera división Ya la jornada séptima y recuerda que el Talavera de la Reina sigue estando arriba Un poquito más abajo la unión, pero muy buenos resultados de los equipos de la ciudad de la cerámica hasta el momento Destacando algunos partidos, por ejemplo, todos se juegan el domingo Pero a las 12 de la mañana ese Conquense Almanza, ya sabes el Conquense del bueno de Quique Aragón El Talavera de la Reina y Yescas a las 5, lo podrás ver en resumen aquí en la Grada TV El Toledo que se enfrenta al Villarrubia también a las 5 de la tarde en el Salto del Caballo Y por último el partido de la Unión frente al Quintana del Rey También el domingo y como puedes ver en pantalla prácticamente todas las 5 de la tarde Precisamente de esta jornada ha hablado el míster del Talavera de la Reina, Fran Sánchez Que está bastante, bastante contento con su equipo Y que afronta así este partido frente a Lillescas Lillescas es un buen equipo que tiene, sobre todo desde el centro de campo para arriba Jugadores de bastante calidad, ¿no? Y de hecho yo estoy segurísimo que va a salir de la zona baja de la tabla, ¿no? Está ahí más por circunstancias que por otra cosa A partir de ahí nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego Es verdad que tenemos una serie de bajas que nos condicionan Sobre todo ese fútbol de toque que estábamos teniendo hasta ahora Pero bueno, tenemos otros jugadores con otras características Y tendremos que intentar sacar el partido también adelante Sí, motivada porque, bueno, el ganar el partido no supondría seguir, no sé cómo se dice, con líderes, con los tres, ¿no? Pero bueno, siempre sabiendo que es un partido, que va a ser un partido complicado En cuanto a la suerte de Alfredo, es verdad que meter un gol en el minuto 90 es suerte Pero también es verdad que ese golpeo le tiene Alfredo Otros futbolistas no le tienen, ¿no? Y él ese golpeo de contrabote, ese que pilla, le tiene buenísimo Y la pega de empeño como la pega muchas veces, ¿no? Entonces eso también, aparte de la suerte, es esa calidad que tiene él para tener ese golpeo Entonces también hay que valorar el gol No solamente decir que no fue un gol que votó y que entró de mala suerte O sea, de buena suerte, sino que fue un buen golpeo de balón Bueno, esperábamos empezar arriba, ¿no? Lo que no esperábamos es empezar tan arriba Más teniendo en cuenta el calendario que teníamos, ¿no? Y hay que recordar que nos hemos enfrentado a Portollano, a Villarrobledo y ya hemos ido allí, ¿no? Entonces, para mí son tres de los equipos que van a estar entre los seis primeros seguro Entonces, bueno, enfrentándonos con ellos no era fácil estar ahí arriba, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí es verdad que esperábamos estar un poquito más atrás Pero bueno, aprovechando que el buen fútbol que hemos tenido Y un pelín de suerte que siempre hay que tener, pues nos hemos colocado ahí arriba Sí, recuperamos a Óscar y Kuki empieza a entrar, ya veremos si va citado Y bueno, siempre es bueno ir incorporando gente para que nos vayan aportando Las bajas de Juli y Morato, como he comentado alguna vez Ya no es que sean mucho mejores que los que vayan a salir o que sean mejores, ¿no? Simplemente es que nos aportan algo diferente, ¿no? Algo que este equipo necesita por el tema de pausa y de último pase Dejamos el fútbol, nos vamos al Fútbol Sala Cuarta jornada de este grupo cuarto de la segunda división B Donde están Calera, Velada y por supuesto Talavera, Fútbol Sala Pues bien, todo menos el partido del Velada se juega en el sábado por la tarde Talavera, Fútbol Sala, Cuellar a las seis En el primero de mayo, como te digo, le vas a poder seguir también aquí en la grada TV Calera, Naval, Moral también a la misma hora que el Talavera Y para el domingo le queda la cita al Velada Una y media de la mañana, Pilaristas, Velada, Fútbol Sala Y quien sin ninguna duda tiene urgencias es el Talavera, Fútbol Sala de Carlos Martín Necesita la victoria sí o sí para salir de abajo Y precisamente de eso habla el míster Sí, es el fin, la meta y quizás el único objetivo No vale otro resultado que no sea la victoria, evidentemente Pues sí, la verdad que es un Cuellar, equipo de relavación de momento Ha jugado tres partidos, no ha perdido ninguno Ha conseguido dos victorias y dos victorias yo creo Ante los dos equipos de la comarca, como son el Calera y el Velada Por lo cual van a venir a por la tercera ellos Pero bueno, vamos a intentar ponérselo difícil Y bueno, sacó un empate también Y eso pues es un equipo que hay que tenerle muy en cuenta Porque si bien está tercero de la clasificación será por algo De momento tiene siete puntos Sí, bueno, el Cuellar es un equipo que trabaja mucho lo que es también el tema individual Van muy bien al segundo palo Un equipo, pues bueno, que no deja de sorprender Porque es un equipo que da mucha intensidad Que en esta división, pues yo creo que Como bien notáis contra Velada Pues es un punto mío a favor del equipo Que la exprime al máximo la intensidad Y bueno, pues un equipo sorprendente Un equipo sorprendente porque a pesar de que Yo creo que Velada fue superior en su campo Sacó los tres puntos y por algo será Pues sí, a la baja con sabida que todo el mundo sabrá Por su rol y por qué es el capitán de este equipo Y por haber jugado en división de honor como es Nando Que tiene una baja, una lesión muy grave Como es una rotura de clavícula Que le va a apartar de los terrenos de juego Entre dos meses y medio y tres meses Pues ya es la que hoy a las ocho menos diez Antes de empezar el entrenamiento me he enterado Que es la lesión de Víctor López Uno de nuestros porteros El que de momento en los tres partidos ha jugado dos Y el que en un principio pues venía con la vitola De ser el portero con más garantías En un principio venía con esa vitola Y bueno, pues una lesión de aductores Y en principio pues como mínimo una semana apartada Los terrenos de juego como mínimo O sea que ya esta semana que la afrontábamos con tres partidos Pues tres partidos sin Víctor López Como son el de la Copa, en Brihueva Como son el de los pilaristas y el de aquí Pues sí, la verdad que ganas tenemos Y bueno, si bien hemos perdido tres partidos Con rivales yo creo fuertes Pero hemos tenido la mala suerte de empezar la liga fuera de casa Hemos tenido las lesiones de Nando Que el primer partido jugó, no jugó El segundo partido contra Leganés jugó ocho minutos Y se notaba que ya era tiempo sin jugar Y ahora encima pues se nos ha vuelto a romper Que fue en el partido de Velada Ahora Visto, cuando no el primer partido también Josué Y en fin, pues no estamos teniendo suerte en ese aspecto Pues yo creo que es hora Y tengo muchas ganas De que la gente joven de Talavera Pues puedo citar a todos los que tenemos Pues dice Fidel Que apenas tiene 20 años Josete, Álex, Chapa, Víctor y demás Pues que demuestren que pueden tener el día de mañana un hueco Si no en esta división, quizás en una división más arriba Creo que es el momento Sí, yo creo que de momento ahora mismo del club del Talavera Fútbol Sala Creo que su punto más fuerte Pero vamos, de calle es la afición que tenemos Yo estoy, esta gente locura La que es verdad que es una locura Porque yo estoy, vamos, vienen a vernos en los entrenamientos Vienen todos los partidos O sea, es un espectáculo Y yo creo que solo por ellos Hay que ganar, o sea, ganar o ganar Y bueno, creo que va a ser un día bonito también Porque a lo mejor Al ser el día del entrenador de Castilla-La Mancha Que va a venir Vicente del Bosque y demás Pues creo que vendrán muchos entrenadores Y bueno, creo que Es un momento pues para demostrar a todo Talavera Que no somos tan malos como nos están poniendo la mayoría de los medios Y que no se nos ha olvidado jugar Ni a nadie se nos ha olvidado entrenar Sino que esto puede ocurrir Ocurren los mejores equipos Ocurren todo Y también se nos ha cebado la mala suerte con las lesiones Pero yo creo que trabajando se va a sacar Y por último hablamos de las ligas locales Ya no solo está el fútbol Sino también el fútbol sala Pero empezamos por esa primera división De fútbol 11 Ya en la jornada número 2 Y que tiene estos partidos que ven en pantalla Para el sábado El David Aerojín Salar-Taviz Davane-La Taberna Y Tapería-Gredo-Yemécula-Posta Ya para el domingo La Capilla-Bonilac-Patrocinio Taberna-Cañita-Tauro Barrio-Santa-María-Gamonal-Linojosa Y los Alcores-San Román En la segunda división También es la segunda jornada Y prácticamente mismo juego de horarios Para el sábado Nevada-Moreno-La Cerralbeña Alberche-Pepino-96 Bar-Solo-Cazador-Eguía Y también Esebar-Johnny-City-Rock Para el domingo Nomás-Bello-Valdefuentes-Código Asador-Lateja-Castillo Y Gemax-Serranillos Y como te comentaba También echa a rodar Este lunes la Liga Local de Fútbol Sala Primero en su división de honor Para la próxima semana será La división de plata En esta jornada 1 de división de honor Tenemos estos horarios La Esperanza-Los Alcores-Dicarlo La Taberna-Broar Torreón-Mosquitien-21B Tecnocasa-Tubiladista-CLM Bífer-La Taberna de Fran Hermanos Bautista-Plaza Hinojosa Y Desguace-La Rueda-La Voz del Tajo Que deja su partido Para la próxima semana Porque son impares Y cada semana descansa uno Y con esto terminamos este informativo De hoy viernes 5 de octubre Aquí en la Grada TV Un fin de semana deportivo por delante De los más abultados en Talavera de la Reina Recuerda Ita la Jara Hay media maratón Viene mañana Vicente del Bosque Y el domingo compite Fernando Alarza En el triatlón de Barcelona De todo ello y de todo lo demás Lo podrás ver aquí en la Grada TV Ser buenos, un saludo